Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abraf Fernández! ¡Se van preparando! ¡Acérquese a la mesa, por favor! ¡Se van a poner 76 kilos! ¡Alerno! 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 ¡Está! ¡Está! ¡Una detorsión a pie! ¿Alguien tiene duda sobre eso de los principiantes? ¿No se da ningún tipo de acopio? ¿Nada? Si por ejemplo tu estas aquí ¿Tú tienes que ver? ¿Tú tienes que verlo? ¿Tú tienes que verlo? No pasa nada Pero si por ejemplo esta es la guardia que sabemos que no tienes que controlar una acción una derecha a dos piernas por la derecha pero si estoy aquí y me paro me están pegando ¿Rey? ¿Sabes? solamente te da solamente te da los perros los perros bueno, esta es la acción por eso estamos haciendo diferentes el tercio va a hacer esto no, no, no desde que monte el tercio empieza cuando llega al número 4 levanta las manos y le van a dar una tercera hacia el retidor para identificar y levanta los puntos y esta no hay punto no hay punto no hay punto hay punto para hacia abajo y hay punto para hacia abajo pero bueno, no hay punto no hay punto ¿saben que ya les toca? ¿saben? ¡Vos! 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 ¡5 minutos todos más para que calienten los competidores! ¡Vos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C 16! ¡C Nora! Control Control ¡Todo, todo, todo! Eso es! ¡Abaja, pandemia! ¡Y a Russell! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡Norte-Sur! ¡Puede montada! ¡Mita hacia adentro! ¡Caba! ¡Baja la cadena! ¡Caba! ¡Baja la cadera y hacia adentro! ¡Eso es! ¡Baja! 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 la agua, la agua, la agua, la agua ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Yay, Baruka! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Migas empowering! ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Primer lugar! ¡Primer, dos, tres, una! ¡Primer, dos, tres, una!